Hola a todos, ahora vamos a hacer un diseño para toda la gente que le gusta la carpintería o trabajar con mueble o diseñar muebles, etc. Acá tenemos una mesa, estimo que es una mesa de arrimo, una mesa lateral, una mesita de centro, no sé. Pero vamos a colocar el primer punto que es un tablero de 18 milímetros, un contrachapado y tenemos la opción de tener una CNC o si fuese el caso en una producción más lenta podríamos tener una sierra huincha, una sierra caladora, etc. El hecho es como lo construimos, entonces aquí tenemos un lateral, este lateral se repite cuatro veces, como ya dije, contrachapado o plywood de 18 milímetros. Acá tenemos un encuentro de dos cabesaños a media madera y seguramente, bueno, aquí también tenemos la cubierta que está, vamos a suponer que está con tarú acá y acá igual. Entonces marcamos el origen y vamos a crear un nuevo componente, siempre cuando es un ensayo nuevo componente, entonces vamos a colocar lateral, estos son los laterales. Ok, entonces ahora dibujamos en esta cara que sería que condice con la cara derecha o perfil derecho, como quieran llamarlo. Ahí estamos en Sketch, cuando ustedes ven estas líneas, esta grilla, estamos en Sketch y también tenemos todas estas herramientas para dibujar. De hecho aquí tenemos la paleta de boceta. Entonces, primero hay que saber qué altura tiene este mueble y qué ancho tiene este mueble. Entonces vamos a colocar unos límites, vamos a hacerlo con un rectángulo, con idea de construcción, lo ubicamos aquí justo en el origen y ahora con la letra D vamos a colocar que son 800 milímetros, 800, super alto y acá vamos a colocar que son, no sé, 450. Entonces lo que ustedes están viendo acá, no es cierto, es donde va a estar contenido esta especie de zeta estirada, como me llamarlo. Entonces, tenemos acá los 450 por 800. Entonces aquí, en esta sección debería estar esta figura. No tenemos las medidas, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, voy a tirar una línea sólida, ahí, la línea sería esta línea que estoy haciendo acá, que está bastante pasada, pero no importa. Hubo la herramienta de fase y aquí vamos a estimar el ancho, o sea, este ancho. Ahí dice el 96, vamos a ver qué pasa con 90, porque sea un poco espirada. Ya, ok. Vamos, hacemos lo mismo acá. Entonces acá, arriba, bien, pasante. Eso da lo mismo en este caso, porque después uno, obviamente, después esto lo vamos a recortar. Bueno, ahí estoy teniendo el primer error, porque estoy marcando el marco de constructivo. Vamos a cancelar. De hecho, esa línea la podríamos sacar. Si molesta, la elimino solamente, marcan la línea que necesitamos. Y acá dice 82.3, pero como yo sé que esta medida es constante, es igual a esta. Yo marco el 90. A ver, 83. Ah, no, me está marcando. Bueno, ahí, ya 90. Entonces ahora tenemos esto y tenemos que buscar el encuentro. Vamos a hacer una línea de acá. Acá. Entonces, en letra D vamos a colocar aquí un ángulo. Aquí, no sé, dice 37. Vamos a ver qué pasa con 30. Acá tienen que haber 30 también, obviamente. Son ángulos complementarios. Pero tal vez esto un poco más arriba, no sé. Ah, es por qué pasa, porque aquí queda el 30 agarrado. Entonces ahí hay un... Podría ser... A ver, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo mejor. Ahí más adelante al hecho. Vamos a colocar... Algo así. Entonces... Letra T para cortar. Vamos a recortar esto. Esa extensión. Entonces aquí, letra D. Vamos a sacar esta distancia. Vamos a colocar a ver qué pasa con 200. Ok. Entonces... Letra D acá. Para cortar esto. Entonces aquí, el opuesto. 200. Esta línea... No sé, tenemos acá una paralela. Vamos a dejarlo así. Acá tienen que haber 90. ¿Cierto? 90. L vamos a rematar acá. Ahí me quedo chueco. Entonces... Cuando... Ahí se puede ver claramente que no hay 90 grados. Entonces ocupan la herramienta aquí de perpendicularidad. Línea con línea. Ahí queda 90. Ok. Más para derecha. Acá también podrían recortar acá. Letra T. Y vamos a cortar. ¿Cuánto mide este segmento? 170. Ojalá el número entero. Y acá, letra T. Y ahora D. 170. Ok. A ver... 170. Claro, aquí me está arrojando un error. Ese punto que donde nace la línea la podemos fijar. Entonces... Letra D. Aquí. Ahí. 170. Ahí se achica para que tiene que coincidir el número. Esto lo pueden... No sé. Esta línea... La podríamos estirar. ¿Cómo estiramos esto? Selecciona esa línea. Modificar. Alargar. Hasta el infinito. Y está acá también. La letra T. Recortamos. ¿No es cierto? Esta línea que está acá. Que la de ayuda la podemos suprimir. ¿No es cierto? Acá las cotas las vamos a hacer desaparecer para ver solamente la... La línea de construcción. Letra L. Vamos a unir acá. Ahí está. Entonces cuando queda en color celeste. Ahí se puede ver que están todos los... Digamos, todo está cerrado. Entonces... Tenemos eso. Lo vamos a extruir. Terminamos el boceto. Vamos a chicar un poco acá. Se ve así en perspectiva. Porque yo tengo acá en cámara en perspectiva con vistas ortogonales. Ahí tenemos ortogonal. Lo ocupo siempre en la última. Letra E. Vamos a ver que tenemos un tablero 18. Bastante delgado en realidad. Pero bueno. O... Sí, dejémoslo así. Tenemos eso. Entonces ahora... Tenemos que saber el encuadre de esto. Porque se repite tres veces. O sea, tres veces más. Yo lo que haría acá... Voy a ir de nuevo al boceto. Al boceto. Quiero ver una medida. Letra D. De este... Bueno, vamos a eliminar esta. Letra D. De ese punto... A ese punto tenemos... 408. No me gusta mucho el número. Me gusta más el número entero. Vamos a ver si... Lo dejamos en... 400. Pero no sé si se achica esto. Letra D. 170. Ya. 200. Ok. 90. Ya está correcto. ¿Por qué las cuotas no aparecen? Porque acuerden que acá... Las podemos hacer desaparecer. Dejémoslo así. Terminamos el boceto. Ya lo tenemos rectificado. Entonces, ahora vamos a hacer un boceto base... De... De 400 milímetros. Mira. Vamos a hacerlo así. Estoy en... En vista lateral. Recuerden eso. Creo un boceto en esta... Cara. Esa cara. Y voy a tomar... De ese punto. Porque... De ese punto. ¿No es cierto? Hacia acá. Letra D. 400 y... 400. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque acá en este rectángulo... O sea, en este cuadrado... ¿No es cierto? Ahí... Voy a hacer un patrón circular... A pesar que esto es un cuadrado. Entonces... Voy a hacer una línea... Constructiva en diagonal. De aquí y acá. Entonces, la diagonal de un cuadrado... Es el lado por la raíz de 2. Entonces... Yo sé que esto está perfecto. Entonces, el encuentro aquí... De las dos diagonales... Me da el centro. Donde vamos a hacer este truco. En realidad. Punto. Y ahí estaría nuestro punto en el espacio. Y terminamos el boceto. Ahí estaría. Entonces, ahora... Tenemos el lateral. Vamos a ver si funciona. Es crear... Un patrón... Circular. Entonces... Ahí tenemos el cuerpo. ¿No es cierto? Aquí, en realidad... Este es un componente. Y el eje sería... A ver, a ver, a ver... Aquí tenemos que acercarlo. Aquí la diagonal está molestando. A ver, entonces vamos... Vamos a sacar esa diagonal. Vamos a editar el boceto. Entonces, editamos el boceto. Ahora hacemos desaparecer. No va. Y listo. Ahí. Vamos a ver si funciona ahora. Crear. Patrón circular. Del componente. Mira, que extraño. No me deja... Ahí parece una estrella. No me deja marcar ese punto. Ahí hay algo extraño. Entonces... ¿Qué podríamos hacer? Aquí aparece una leyenda extraña. Hay que ver cómo lo solucionamos. Entonces, acá tenemos este rectángulo. Lo que tenemos que hacer para que esta pieza gire en torno a ese punto. Y ese punto no me lo deja hacer porque no es un eje. Y editamos el boceto del punto. ¿No es cierto? Y del cuadrado. Hacemos una línea en ese punto. En este punto. Entonces, aparece la chiada y me voy por el eje azul. Da lo mismo la longitud del eje ahí. Y miramos el boceto. Entonces, ahora lo vamos a crear. Patrón del tipo circular. Este es un componente. Que es igual. Y el eje que está acá. Entonces, aparece tres veces. Y aquí se está repetiendo el rectángulo. Pero da lo mismo cuatro. Acá... A ver. Ok. Vamos a ver al... Al ensamble. Ahí estaría. ¿Qué es lo que necesito hacer ahora? Tenemos que hacer la cubierta. Estas cositas que están ahí repitiéndose. Uno las podría borrar. Porque cada pieza tiene un boceto. Ahí estaría. Ok. El primera pieza. Esa pieza la vamos a... A fijar. Vamos a fijar el espacio. Estas que están acá se pueden mover. Aquí con esto... Con invertir función de captura. Volvemos acá. Control Z. Entonces aquí tenemos una cubierta de 18 milímetros. Está más abajo. No sé. Aquí estará unos 10 milímetros. 5 milímetros. Entonces... Estamos acá. En el ensamble. Creamos un nuevo componente. Y colocamos cubierta. Vamos a crear un plano de esta cara hacia abajo. Unos... No sé. Unos... Menos 10 será. Algo así. Ok. Y sobre este plano. Que es infinito. Aparece aquí limitado pero infinito. Creamos un boceto sobre ese plano. Y acá tenemos que ir con la letra P de proyectar. Marcar los límites. ¿No es cierto? De nuestro cuadrado que tenemos que dibujar como cubierta. Entonces marcan ahí. Acá. Y acá. Aceptar. Ahí está nuestro plano. Letra E. Lo tiramos hacia abajo. Menos 10. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro cubierta. Vamos al ensamble. Ok. Tal vez hubiera sido más... Con mayor espesor los 18 milímetros. Muy finito esto. Pero es cosa que puede irse acá. ¿No es cierto? Y colocar el espesor. Por ejemplo. Me editamos operación. ¿Cuánto era 18? Coloquemos. Supongamos que tenemos uno de... Un tablero de 25. Vamos a suponer. Ahí está en 25. ¿Se fijan? Un grosor del tiro. Y el tablero arriba lo vamos a dejar ahí de finito. Ahora yo muy grueso parece. Esta cubierta está suelta. Entonces tenemos que ensamblarla a las patas. Entonces ensamblar. Conforme la hora. Significa que yo marco sin mover la cubierta. Una pata. Ahí hago un temblor. Rígido. Aceptar. Entonces ahora esta cubierta no se mueve. Y esta pata tampoco. Esta se va a mover. Esta también porque no están ensambladas en obra. Entonces tenemos que... Tenemos que ensamblarla. Y volví acá. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Ensamblar en obra. Esto con esto. Ok. Esto con el zapato. Ok. Ok. Y la última. Ahí. Listo. Ahí estaría. Y faltaría este encuentro en media madera. Que estaría por aquí por la mitad. No sé. Entonces. Creamos un nuevo componente. Acá. Y colocamos travesaño. Vamos a colocar travesaño. Travesaño. Ok. Lo ubico en esta cara de la pata. La interior. Podría ser cualquiera de estas. Acá lo mismo. Entonces ahí tenemos eso. Y creo que esto se cruza por acá. Por la mitad. Letra P. Vamos a proyectar. Vamos a dejarlo justo. Vamos a proyectar esto como ayuda. Entonces. ¿Qué hace el proyectar? Te da referente. Este referente geométrico. Vamos a hacer un primer referente. Si fijan. Hace un común snap. Típico de AutoCAD. Ahí. Esta línea. Entonces aquí tendría que estar este rectángulo. Rectángulo por el centro. Y ubicamos el centro de la línea que hicimos. Ahí. Entonces. Algo así. Letra D. Tiene 80. Vamos a ver. ¿Qué pasa con 90? Y acá. Vamos a colocar los mismos 25 milímetros. Yo podría alargarme un poco. Un poco más. Porque. Bueno. Es que aquí estoy muy al borde. No sé cómo llega acá. Pero bueno. A ver. Vamos a ver. Unos 95. Mejor. Ya. Dijémosle un 95. Ok. Entonces tengo eso. Extruir. Entonces. Y lo extruimos. Hasta. Esa pata que está aquí. O esta superficie. Entonces distancia. Al objeto. Marcamos esa. Tal vez. Tal vez. Un poquito más delgado. Vamos al ensamble. Vamos a guardar esto. No lo hemos guardado. Entonces. Guardamos. Y vamos a colocar. Que es una. Un arrimo. Yo lo voy a guardar acá. En. Madera. Muebles. Guardar. Ahí se está guardando. Entonces. Arrimo. B0. Significa que. No había guardado antes. Ahora que guardé. Se va a transformar en B1. Ahí estaría. Entonces ahora. Este travesaño. Está. A media madera. O sea. Tiene un corte a la mitad. Vamos a ver. Lo vamos. Vamos a hacer este corte. Tiene que tener el mismo ancho acá de los 25. Entonces. Este travesaño. Para que no moleste. Lo vamos a aislar. Lo vamos a dejar solo ahí. Lo vamos a. Esta cara. Y aquí ya estamos. Rematando el dibujo. Mumico la mitad. Ahí está la mitad. Ahí está. Vamos a dibujar. Una línea. ¿No es cierto? Ahí. Podemos colocar 25. Por 2. ¿No es cierto? 12,5. Y después. Hacemos lo mismo con este. A ver. 25. Y la altura. Era. Bueno. ¿Cuánto era la altura? Dejamos aquí. 95. No me acuerdo ya. Vamos a medir. Aquí está la altura. Esto lo podemos dejar para el lado. ¿No es cierto? 90. Ya. Entonces la altura. No. El ángulo es 90. Longitud 74.7. 24.7. Entonces. Vamos a decir. No. No. No estoy fiándome de eso. A ver. Regla. Marqueo mejor. El lateral. Y el lateral dice. 95. Ya. Entonces. Distancia. No. No. Aquí. 95. Digo por 2. Listo. Y ahora. L. Tenemos que rematar acá. Esta línea. La vamos a sacar. Parece que no la dibujé. L. L. Extruir. Hasta allá. Cortando. Aceptar. Entonces. Ahora nos vamos. A. Botón derecho. Nos gusta la palabra. De desaislar. Bueno. Ahí está. Esta pieza. Está suelta. Entonces. Tenemos que ensamblar en obra. Ahí. Rígido. Un temblor. Para hacerse. Ahí estaría. Entonces. Esta pieza. Eh. Es igual a la otra. O sea. La que la atraviesa. Botón derecho. Copiamos. Nos vamos al ensamble. Pegamos. Y giramos. Aquí giramos con el gizmo que está acá. Este. A 90. Pero tenemos que girar en el otro eje. Tiene que ser. 180. A ver. Claro. Está bien. Pero. 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 Esto tiene que encajar ahí. ¿Cierto? Entonces. Aquí le entramos al otro ensamble. Vamos a girar. Letra J de ensamble. Justo en esa cara. Con el gemelo que está acá abajo. Listo. Entonces. Ahí estaría. El mueble. Tal vez la cubierta. Bueno. La cubierta la podemos hacer así. Mira. Si quieren más ancha la cubierta. Pulsar. Tirar. Puch. ¿Cuánto le damos? Uno. Menos cinco. Muy justo. Sería uno. Menos. Veinte. Ahí estaría. Y ahí estaría. Nuestra. Nuestro. Mesita. ¿No es cierto? De. De arrimo. Tal vez un poco muy ancho esto. No sé si lo podríamos bajar. A ver. Esto todo se puede modificar. Esa es la gracia. Vamos a ver cuánto le podemos dar. Pero se lo. Pero se. Fíjense cómo cambia. No lo vamos a hacer. Dejémoslo así. Porque copié, pegué. Si hubiera pegado. Como nuevo. No hace el cambio. Bueno. Eso sería. Esto lo vamos a cerrar ahora. Eso sería todo por ahora. En otro video. Vamos a hacer un render. Vamos a ocupar una herramienta nueva. Que es inteligencia artificial. Para lanzar un render. En fotos realistas. Que eso lo voy a hacer seguramente mañana. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.